Vamos al exterior, hasta enero China iba a ser el país del mundo que más iba a crecer este 2015, pero las proyecciones cambiaron y dejaron a otro asiático liderando el crecimiento este año. Se trata de India, un país con el que Chile ha sextuplicado su intercambio comercial en la última década. Comenzaron exportando a Chile y ellos y sus familias terminaron viviendo en nuestro país. Hoy ven a casi 17.000 kilómetros de distancia como su tierra natal se posiciona como una de las mayores economías del mundo. Están creciendo en fábrica, están creciendo en metal, es todo. India también ha importado de China, pero estoy viendo que están bajando, que ya no importan y están haciendo fábrica todo en India. Está creciendo el sector inmobiliario, todo lo que es restaurante, el comercio. India tiene muchas posibilidades de crecimiento. No se equivocan, según los informes del Fondo Monetario Internacional, a este enero China iba a ser el país que más iba a crecer este 2015, seguido por India. Pero esta semana revirtió la proyección. El primero mantiene el 6,8 esperado, pero India se dispara. El FMI espera que su economía crezca 7,5% este año. Políticas internas de impulso a la inversión y el factor demográfico. Con más de 1.200 millones de habitantes, muchos jóvenes, entrando a la fuerza laboral, explican en parte este crecimiento. Dentro de Asia, hoy día va a ser muy atractivo una economía que habla inglés, que tiene bajos costos laborales, y es una economía que al tener este influjo de personas al mercado laboral, seguramente en el mediano plazo no va a tener un aumento de costos laborales. Datos que se están siguiendo con atención desde Chile. Hace 10 años el intercambio comercial apenas superaba los 500 millones de dólares. El año pasado fueron casi 3.400, es decir, en una década CEMAS que se extuplicó. Para nosotros Chile puede ser considerada como una puerta de entrada, o como una plataforma de negocios de India, no solo para este país, sino también a todo Latinoamérica. Nosotros vendemos a la India un poco más de 200 productos, y compramos un poco más de 2.000 productos. Compramos bienes de consumo, bienes de intermedio, muchas maquinarias, muchos bienes de capital, autos, productos que son básicamente del sector industrial. Y vendemos productos relacionados con el sector alimento, particularmente fruta y agroindustria. ¿Por qué se conoce Chile allá, Utena? Bueno, tanto por las viñas como por las frutas, y también, bueno, por el chino río, bambán saborano. En enero y febrero de 2015, comparado con el mismo periodo del año pasado, las exportaciones chilenas a India que más aumentaron fueron el vino embotellado y la fruta. Estas últimas en 2014 llegaron a cerca de 50 millones de dólares. Nosotros deberíamos exportar bastante más desde el punto de vista del potencial. Esa es la otra gran figura que vemos a India como potencial, que puede ser muy superior a China. En la medida que tengamos mejores aranceles, por un lado, tengamos mejor distribución, internamente es muy complejo, es muy difícil llegar a cualquier ciudad. Una de las grandes trabas son los aranceles que los productos deben pagar en India. Chile tiene un acuerdo de alcance parcial desde 2007, el que se está ampliando. Por un lado, aumenta el descuento de estos impuestos y también se suman más productos. Si hasta ahora son menos de 500 los beneficiados, se busca que lleguen a 2.800, sumando, por ejemplo, cebollas y paltas chilenas con mejores condiciones en el mercado indio, que de todas maneras sigue siendo un quinto de lo que es hoy la economía china.